¡Hola! Soy Pico y esto es Among Us. Ok, chicos, ya nos deshicimos de casi toda la tripulación. Ahora solo uno de nosotros podría ser el impostor. Claramente no soy yo porque yo soy Pico, ah sí, pero podría ser cualquiera de ustedes dos. Yo creo que es azul. La verdad es que yo creo que es azul. Ok, rojo, creo que quieres votar a alguien, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Eso se puta!